Si yo sé que no puedo conseguir un centavo, si yo sé que todo se cae a pedazos, si yo sé que se va todo mi equipo, de 14 renuncian 12, me quedo con Elías Ruiz, me voy corriendo, pido una asamblea, no, me quedo, mis abogados van a ver, esto ya lo arreglé, lo arreglaré mañana. Es algo risible, por eso los chistes de Jaime.